Medios públicos al servicio de la sociedad No atender a rumores, solo utilizar información oficial Es muy importante la cooperación de la ciudadanía de evitar sacar la basura en horarios nocturnos Del todo tratar de evitar sacar la basura hacia las avenidas el día de hoy Para evitar problemas que se vean rebasados los drenajes por la acumulación de basura Otra de las recomendaciones importantes es que existe la probabilidad de que pueda soplar viento significativo No solo en la costa, sino también tierra adentro Hay que identificar si hay ramas o árboles que puedan causar algún daño en la vivienda De manera preventiva ubicarlas para que no puedan tener tampoco problemas con sus vehículos Y es muy importante también tomar todas las previsiones en cuanto a la navegación interior Es decir, aquellos que hacen su traslado en embarcaciones pequeñas Evitarlos, sobre todo cruzar los grandes ríos del estado de Tabasco Ya que puede haber vientos arrachados que si los sorprende les puede provocar algún problema o accidente Medios públicos al servicio de la sociedad 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 Medios públicos al servicio de la sociedad